Ahora vamos a desarmar esta lámpara para mirar qué es lo que tiene Bueno pues ahora vamos a desarmar esta luminaria, lo que yo me estoy imaginando es que igual lo que tiene descompuesto es un sensor como estos así es que la voy a destapar y la voy a hacer trabajar para mirar qué es lo que hace pero bueno pues ya le quité los tornillos para más, para hacerlo el vídeo un poquito más rápido ok, ahora lo voy a quitar de este lado también los tornillos y vamos a encenderla para ver qué es lo que hace y para ver a dónde es donde hace la falla ok, ya está destapada, ahora la voy a prender para mirar en dónde hace la falla está un poquito llena de basura a ver este, vamos a ver ahorita qué es lo que hace este y pues aquí vamos, la vamos a encender los sensores si ustedes se fijan son un poquito diferentes a estos un poquito diferentes en la posición en la que están, verdad pero prácticamente es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y le trae los tres puntitos, todo viene igual solamente este, porque se ve el armazón con el que lo hicieron es un poquito diferente bueno lo voy a prender para ver qué es lo que hace y vamos a ver en dónde es donde se traba aparte tiene otro ruido diferente por ahí probablemente o está muy sucia o uno de los motores de los ventiladores ya de estar descompuesto ahorita vamos a ver qué es lo que qué es lo que tiene como ven ya se quitó el ruido ahora vamos a ver por qué razón no gira ok, ahí ya están girando los bobos vamos a ver, ahora acá vamos a ver Ok, vamos a ver, ahí está lo que es el foco encendido y ahora vamos a empezar a meterle los colores para ver qué es lo que pasa, lo voy a girar un poquito para que pueda yo mirar el problema, a ver hacia el otro lado, ahí están los colores, ok. Bueno, pues aquí pueden ser dos cosas, puede ser el motor, porque el sensor, este, yo lo veo que está trabajando, si no estuviera trabajando el sensor, este estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no lo veo girando, o sea, eso quiere decir que el sensor está bueno, efectivamente el motor no se mueve. Bueno, pues vamos a proceder a cambiar lo que es el motor de esta luz. Ok. Bueno, ya me di cuenta qué es lo que está pasando con esta lámpara, la voy a apagar y les voy a mostrar qué es lo que está pasando. Me puedes acercar a la cámara hacia este lado, bueno, para eso voy a tener que destapar esta parte, la voy a quitar, porque aquí, en esta parte de allá adentro, ustedes pueden ver, este, ustedes pueden ver esa parte donde está el foco, no sé si la alcancen a ver, bueno, esa parte está pegando con el color, chequen como rosa, chequen, si se ve. ¿Sí se ve cómo está rozando? Ok. Ustedes se dan cuenta que ahí está rozando la lámpara y eso hace que, pues, no tenga el espacio para moverse este, miren, no, porque ahí pega, vean, vean cómo pega. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a despegar un poco más y para eso, pues, tengo que quitar todos estos tornillos de acá, estos cuatro tornillos, miren, uno, dos y estos dos de este lado, ok, y pues vamos a empezar. Bueno, ya llegué hasta donde estaba rozando, incluso, si ustedes notan, aquí en esta parte, aquí se ve donde estaba pegando, miren, ahí se ve, se ven los golpes, donde estaba pegando, este, nuestra, nuestra, nuestro gobo de colores. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a empujar un poquito más para atrás o voy a mirar también si puedo, eh, bueno, pues, eh, acabo de destapar esta parte, eh, les estaba mostrando que aquí en estas esquinas están un rozón de donde, este, el lente este está pegando acá, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, este lente es, este, tiene una cuerda y lo puedo echar hacia atrás, ¿verdad? El problema va a ser que con la vibración de los ventiladores otra vez se va a ir aflojando y va a quedar en la misma posición. Entonces lo que voy a hacer para corregir este problema va a ser echarle silicón, pero no es cualquier silicón el que le voy a echar, porque, este, si le echamos cualquier silicón con, con el calor, con la temperatura, pudiéramos, eh, hacer que se encienda el silicón. Entonces, el silicón que vamos a usar es este, es un termosilicón. Este, este silicón es para altas temperaturas y es el silicón que utilizan para, como para pegar esto, vean, aquí, aquí lo tiene, aquí tiene ese silicón, este, en varias partes le ponen ese silicón, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer, le voy a echar poquito silicón de esto para que, este, cuando lo deje yo en la posición deseada, ahí ya se quede, ¿verdad? Entonces ahí, mire cómo le estoy echando. Con esto voy a asegurar que ya no se mueva, este, el, el lente de la posición que lo deje y lo voy a aventar lo más atrás que se pueda. Entonces ahí lo voy a poner, fíjense, y va para adentro, vean, ya lo voy metiendo. Obvio que cuando seque el silicón, esto ya no se va a poder salir. Entonces eso es lo que queremos, que se quede en una sola posición, en un solo lugar, para que, este, ya no se nos mueva otra vez, ¿verdad? Lo voy a bajar lo más que se pueda, este, y lo vamos a dejar ahí, puestecito, ok. Pienso que hasta ahí está bien. Lo voy a regresar a su lugar y voy a revisar que, este, el, el, la lámpara, perdón, que el, que el, este de gobos ya no pegue. Miren, ahí ya no pega. Entonces ya está en la posición correcta. Ahora lo voy a cerrar otra vez. Ok. Le voy a poner solamente dos tornillos y voy a volver a encender la lámpara para ver qué hace, ok. Ahí está. Ahí está. Ya está puesto. Ahora vamos a prenderla. Esperemos que con eso ya se haya solucionado el problema. Yo creo que con eso se va a solucionar. Ok. A ver, vamos a ver ahora. Ahí está prendido el foco y vamos a ir poniendo los colores. Siren, ya está perfecto. Ustedes pueden ver, ya los colores ya están cambiando tal y como yo los quiero. Este, voy a voltear tantito la lámpara para que puedan grabar el video y vean cómo, este, ya está girando correctamente la lámpara. Vean, el, 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 el gobo de, de colores ya se está moviendo como se debe de mover y ya corregimos el problema. Ven, ahí está corregido el problema. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle todos los tornillos y vamos a cerrar la lámpara ya que esta lámpara ya también quedó arreglada. ya. Entonces, eso es todo lo que debíamos de hacer en este, en este momento. Ok. Ahí está. Ya le puse los tornillos que le hacían falta. Ok. Ahora voy a ponerle las tapas de acá. Oh, sorry, con tu celular, sorry. Bueno, pues, ya está. Bueno, pues, el mayor, el mayor problema de, lo que es la luminaria, las cajas, las racas, todo lo que lleve tornillos, el mayor problema que tienen es a la hora de la transportación, porque la vibración del motor del, del transporte hace que todos los tornillos de donde sea, se aflojen. Y, pues, ocasiona que pase este tipo de problema, ¿verdad? Este, como, como esto que, que están, que ustedes acaban de ver, que esta lámpara, pues, se aflojó el, los ventiladores y eso es lo que, lo que pasa cuando se aflojan los ventiladores, que empiezan a mal funcionar las cosas. Entonces, en, en muchos de los tornillos les echan un, este, un color rojo permanente o color azul y con eso hacen que los tornillos ya no se muevan, pero, pues, no a todas las partes se lo echan. Y, pues, miren, esto ocasiona que pase esto, ¿verdad? Que, que este, pues, que de repente las, los tornillos se aflojen y empiecen a hacer un problema. Este, pero ya solucionamos. Pensé que el problema iba a ser un poquito más grave, pero no fue tanto. Y no pudimos solucionar, este, rápido, ¿va? Bueno, pues, ahí está la, la lamparita ya arreglada. Vamos a volverla a prender, la última checada. Y, pues, ya, este, la vamos a entregar a su dueño. Este. Ok. Bueno, pues, a ver, vamos a darle el último vistazo a la, a esta luminaria, a ver si ya quedó trabajando. Ahí está. Vamos a moverla un poquito para arriba. Ahí está. Ahí está. La voy a subir un poquito hacia arriba. Ahí está. Y vamos a empezar a meterle colores. Rojo. Ahí está. ¿Qué hubo? Bueno, pues, ya quedaron arreglados los colores. Eh. Ya se mueve como la queríamos. Bueno, pues, ya está arreglada esta luminaria. Este. Pues, hasta aquí llegó el video. Este. Bueno, pienso que voy a hacer varios, varios videos. Y hasta aquí llegó el último video de estas luminarias que arreglamos. Y, pues, los sigo invitando a que se suscriban a mi canal. Recuerda que yo soy Fermín de Luz y su unido caricia. ¡Gracias!